hola chicos bienvenidos de nuevo hoy con este proyecto hoy vamos a hacer estas peinillas bueno así las llamamos en colombia no sé cómo le dicen ustedes por favor déjenme en los comentarios cómo le llaman ustedes en sus países sé que otras personas les dicen peinetas bueno yo las conozco como peinillas así que hoy vamos a hacer este hermoso proyecto y también miren esta belleza la quise hacer así totalmente transparente para que ustedes vean que no hay burbujas que está totalmente clara y transparente esto también es para contarles que debido a que en colombia ha estado muy difícil encontrar este tipo de resina bueno les tengo una buena noticia y es que voy a enviar estoy enviando algunas unidades algunos kits de resina con esta resina así que como son pocos van a estar disponibles creo que más o menos en dos semanas o antes como son pocos kits de resina entonces necesito que por favor los que me han escrito que por favor me envíen mensajito y me digan si los que van a querer para que vayan apartando de una vez su clip bueno miren qué bonito de verdad que súper transparente no tienen problemas de burbujas es una resina muy bonita ya saben que llevo un tiempo trabajando con ella así que por eso he decidido como como enviar esto a colombia porque sé lo difícil que es bueno ya sin más chachar ahora si nos vamos al vídeo no olviden antes de ir suscribirse activar campanita de notificaciones no olviden dejarme en los comentarios qué les parece no olviden dar like no olviden compartir recuerden que con esto me van a ayudar mucho si de alguna manera estos vídeos les están ayudando en algo recuerden que con eso ustedes me ayudan mucho para yo seguir creando más contenido como éste ahora sí sin más chachar nos vamos al vídeo bueno aquí están nuestros moldes también les recuerdo que aquí abajo en la descripción del vídeo van a encontrar un link con un descuento del 15% para que compren este set de peinillas de verdad que el set está súper bonito creo que tiene otras cosas no recuerdo pero bueno ustedes ahí tienen el link pueden entrar pueden ir y ver los precios están súper cómodos de verdad hacen envío a toda américa y hacen envío a Europa así que está súper chévere bueno yo voy a usar ya mi resina está mezclada obviamente ya saben que les hice un vídeo única y exclusivamente para la resina porque eso es muy importante así que no lo han visto lo voy a dejar por aquí por aquí para que vayan a verlo es muy importante divido mi resina porque voy a hacer pues obviamente dos piezas en este caso esta peinilla la voy a hacer con este glitter ustedes pueden elegir el de su elección este es un glitter que yo lo compré así ya viene así es muy brillante muy bonito pero sí que otros los he hecho mezclados pero este no esta mezcla no la he hecho yo así que ustedes pueden elegir uno de su elección hay obviamente unos que se ven mucho más brillantes que otros este es muy brillante por eso lo elegí me gusta mucho porque quiero hacer esta peinilla como muy de princesa es muy sencillo simplemente eso para que no me quede el fondo tan transparente pues ya saben que uso glitter más pequeño para rellenar los espacios un colorcito como un tonito muy parecido como no tenía uno tan tan parecido pues sucede cerrosito bueno chicos simplemente vamos a mezclar a mezclar muy bien y vamos a poner nuestra resina ojo les voy a decir esto esto es muy importante en este caso en estos moldes es muy importante que tengan en cuenta de hacer una primera capa vamos a hacer una primera capa pero no la vamos a hacer completamente hasta el borde porque aquí viene un tipsito muy especial en estos moldes porque he visto que muchas personas varias personas se han quejado o por eso quise como ensayar con estos moldes porque he visto en los grupos que personas que tienen moldes como estos se quejan que porque les queda suave que porque no se que bueno en fin hay muchas razones por las que quedan blandas estas piezas obviamente una de ellas la principal es que ustedes hagan una buena mezcla si la resina es buena y ustedes hacen una buena mezcla la resina no va a quedar suave segundo es importante lo que les digo de hacer una una primera capa un poquito más de la mitad por dos razones la primera porque casi siempre cuando lo hacemos de una sola capa lo dejamos al ras y pensamos que ya está y es un problema porque a veces nos queda la capa muy delgada entonces cuando la capa está muy delgada así que tiende como a doblarse un poco a quedar un poco como flexible digámoslo así pero no suave no es blanda sino flexible por lo delgado entonces el hacer una segunda capa nos va a ayudar a evitar que la pieza nos quede flexible vamos entonces con un palillito a introducir la resina hasta hasta bien vamos a hacerle por todos los bordecitos para que cada diente de la de la peinilla pues obviamente entre muy buena resina para que no nos vayan a quedar burbujas porque las burbujas van a hacer que nuestra pieza se quede con huecos quede con daños obviamente esta resina no tiene burbujas pero como tiene glitter chonky y ese glitter grueso a veces pasa que si no lo acomodamos bien puede dejarnos un espaciocito y nos va a quedar dañado que más puedo decirles si eso principalmente yo les recomiendo eso es un tipsito para este molde que la hagan en dos capas para este tipo de moldes así que van como muy con partecitas como muy delicadas porque miren que esto de los dientecitos son muy delicados son delgados no son tan gruesos así que con una segunda capa podemos hacer que quede más sólido eso y también porque la segunda capa la vamos a necesitar para la decoración con esto me hubiera ahorrado tantas explicaciones pero bueno esto para los que les gusta que les hable mucho que les especifique mucho y a los que no por favor pueden bajar el volumen bueno vamos a hacer entonces esto simplemente vamos a seguir entonces vamos a continuar den golpecitos para que la resina se acomode bien vamos a dejar esto por un ladito y vamos a continuar con nuestra segunda pieza les digo que no necesitan mucho son unos moldes que no consumen mucho y son piezas aparentemente grandes y lindas pero no consumen mucho así que la verdad que me sobró un montón de resina porque no lo medí bueno cosas que pasan a veces como por pereza o no sé no sé por qué pero no lo medí así que pues me sobró un poco de resina pero hice algunas cositas muy bonitas que me van a servir para qué sé yo decorar o arreglar y aumentar cosas en el regalo bueno qué sé yo pero siempre ya saben que hago piezas que me van a servir para un llavero o me van a servir para completar siempre algo así que nada se bota recuerden aquí nada se bota bueno y en esta segunda pieza pues como les había mencionado al inicio la voy a hacer completamente transparente porque quiero dos cosas primero que vean la resina como queda totalmente clara y segundo para para hacerla con detallitos porque pues hacía días quería hacer algo con flores y me gusta más cuando las flores son el único centro así que cuando la pieza es transparente es más lindo para poner flores y detallitos así naturales porque van a resaltar mucho más no me gusta ponerle como como mucho fondo o mucho relleno cuando cuando voy a poner flores y me parece que en estas piezas pues me parece que estas piezas mejor son especiales para eso para flores y suelen quedar muy bonitas así que bueno esas son las razones por la cual la hice completamente transparente bueno chicos aquí lo especial como ya les había mencionado es que introduzcamos en cada dientecito en cada espacio introduzcamos resina que tengamos la completa seguridad de que de que no nos va a quedar en mi caso por la posición de la cámara yo no tengo mucho acceso a ver la pieza que estoy trabajando además porque las luces están completamente encima de mí así que es un poco digamos que un poco incómodo porque no puedo ver el la pieza como en su totalidad ni estoy viendo hacia dónde está yendo la resina pero ustedes que si tienen el control de su de su pieza de resina por favor verifiquen que que estén introduciendo la resina en cada espacio si porque por ejemplo en estas piezas una de las cosas que me pasó fue que puse exceso ya al final lo van a ver puse un exceso por esa misma razón por las luces tan fuertes encima de mí y por la posición en que está la cámara yo no puedo no puedo meter como mucho la cabeza para ver completamente la pieza pero ustedes sí que pueden hacer eso así que asegúrense porque esto les va a evitar dos cosas que ya les había mencionado que les quede burbujas y hueca la pieza y que la pieza quede completamente sólida quede lo más sólida posible y eso va a depender de la cantidad de resina que nosotros introduzcamos en esos pequeños huequitos o agujeritos o esos detallitos que tiene cada molde eso es importante que lo tengan en cuenta bueno otro detalle que les quiero contar a los que van a querer comprar esta resina es que es una resina que no es agresiva con los moldes ya ustedes pueden ver que ella desmolda súper bien yo no uso desmoldante y también algo especial que tiene es que no es una resina fuerte no es una resina que yo he trabajado varias resinas y esta resina es con la que más estoy trabajando porque no tiene olores fuertes incluso ahora trabajo sin máscara y no me produce ni dolores de cabeza ni nada porque no tiene olores fuertes habían otras anteriormente que trabajaba que sí definitivamente sin máscara no la podía trabajar así que es un detalle a tener en cuenta recuerden que hay resinas que son súper agresivas con los moldes y también súper agresivas con nuestra salud porque son demasiado fuertes aún así esto va a variar obviamente entre de persona a persona así que siempre la recomendación es que usen una máscara de vapores bueno ahora viene lo genial lo más bonito que es poner las decoraciones yo ya les dije voy a poner flores en este caso las voy a poner azules simplemente medimos en la partecita donde queremos ponerla y cortamos esto no tiene ciencia ya saben lo que siempre les voy a decir es que la decoración va a ser siempre muy personalizada eso va a ser de acuerdo a lo que ustedes quieran y obviamente y principalmente a lo que el cliente quiera así que es importante que esto lo tengan en cuenta por eso omito como mucho explicar de cómo decorar porque eso va a ir en la creatividad de cada uno de ustedes y también que el cliente muchas veces manda una foto que coge de internet de cualquier parte y manda algo parecido que quiere algo parecido a eso así que por eso en la decoración no especifico mucho este pasito lo voy a acelerar un poquito así que el cliente ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno. ya ha pasado una noche así que la resina está totalmente sólida vamos a aplicar nuestra segunda capa pero antes de poner nuestra segunda capa vamos a poner nuestra decoración yo voy a poner esta como cadenita no sé es como de unas piedritas y simplemente voy a ponerla como en el mango para hacer esto lo que voy a usar es el pegante que siempre he usado porque uso este pegante porque necesito que la pieza se quede quieta si yo no si yo no pego la cadenita cuando yo ponga la resina la cadenita va a empezar a nadar por la resina y va a perder la forma así que lo que queremos es que se quede en un solo sitio por eso uso el pegante el pegante seca súper rápido mientras el pegante seca pues yo voy a hacer la mezcla de mi resina para hacer segunda capa la otra peinilla la transparente necesita segunda capa sí porque no voy a poner nada adicional pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta si llegaron aquí es importante que esto lo tengan en cuenta y es que cuando nosotros ponemos flores debemos poner una primera capa y vamos a dejar secar porque cuando ponemos completamente la resina las flores va a pasar lo mismo que les decía ahorita van a empezar a nadar por toda la resina se van a mover del sitio así que es muy recomendable que lo hagan en dos capas eso por un lado y adicional por lo que ya les comenté antes de que la pieza nos quede más sólida haciéndolo en dos capas nos va a quedar más sólida voy entonces a pegar la cadenita a mezclar la resina y continuamos este es el pegante que yo uso pero ustedes pueden usar colbón para madera o pegante blanco en fin cualquiera de esos le sirve el pegante escolar sí que pueden usarlo solo que tiende a ser como más aguado entonces puede ser más difícil que que pegue pero sí que también sirve así que no hay problema solo pegante blanco bueno yo con esta herramienta que tiene como así la punta de silicona lo que hago es poner el pegante donde lo necesito eso es todo y lo que les decía ahorita yo voy a ponerlo en esta partecita del mango y luego mientras se seca que no es mucho lo que tarda en secar voy a mezclar la resina para dar la segunda capa y luego me pide si tarda en ese momento después se encuentro con la que te lleva pues la vesila de miña y luego te llevo las llamas y te llevo el pegante y luego te llevo esa cosa te llevo el pegante y luego se me ocurrió y la otra Gracias. Bueno, chicos, una vez que tenemos nuestra resina bien mezclada, vamos a simplemente dar la última capa. Les recuerdo, la resina debe estar muy bien mezclada. De una buena mezcla siempre va a depender una buena pieza, una pieza que sea sólida y más, como les decía al principio, en este tipo de moldes donde son piezas muy alargadas y más o menos delgadas, pues necesitamos una muy buena mezcla para que nos quede sólida, no nos quede flexible. Ponemos nuestra última capa, en este caso, en esta voy a usar esa muñequita que ya vieron. Estas las consiguen en paquetitos, estas son como porcelana fría, simplemente la ponemos ahí y ya con la resina ella se pega. Entonces vamos a llenar toda la pieza. Recuerden lo que les había dicho ahorita, por favor no hagan y no cometan el mismo error que yo. Puse exceso de resina porque desde el ángulo donde yo estoy no podía ver muy bien, así que ya van a ver. Pero no hay problema, siempre hay solución para todo, solo es quitar el exceso de resina. Ya no quise editar esa parte para que, porque yo sé que es normal que esto pase también, a veces cuando no tenemos las medidas o a veces cuando no tenemos alcance, aunque no habría alguna razón. Si ustedes no tienen una cámara enfrente y un montón de luces encima, no habría razón para que no vean la pieza, hacia dónde va la resina o qué cantidad han puesto. Así que, pero por si alguna cosa, si aún así pasara, pues no hay problema, simplemente se retira la resina en el vasito y ya está. Gracias. 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 Bueno chicos, ya ha pasado una noche y aquí están nuestras piezas, vamos a desmoldarlas. Vamos a ver cómo quedaron nuestras piezas. vamos a ver, miren este fue el miren que bonito está súper brillante, muy bonito obviamente desmoldemos con mucho cuidado si les queda la resina, si les queda la pieza un poco suave simplemente déjenla secar más tiempo denle más tiempo que ya va a ir endureciendo aunque esta realmente quedó muy bien quedó sólida, quedó buena pero si les quedara un poco suave simplemente déjenla secar bien obviamente estos hicieron una buena mezcla miren aquí me quedó un poquito sobrante simplemente tengo que quitarlo con un bisturí aquí y esto miren esta, está totalmente clara, totalmente transparente desmolda perfectamente como pueden ver, miren que bonito ven no hay burbujas, es totalmente clara así que ya saben los que quieran esta resina va a estar próximamente disponible en Colombia van a estar unidades limitadas, realmente va muy poco, hubiera querido mandar más pero está súper costoso los envíos ya con esto simplemente hacemos una decoracióncita, un arreglito esto es pues como una idea de la cual ustedes pueden partir esas letricas pueden encontrarlas en tiendas del dólar, qué sé yo es otra opción para personalizar los que no tienen plotter de corte, no tienen impresora también venden paqueticos de letras, pueden conseguirlas y personalizar gracias bueno chicos ahora sí que solo con una argollita, un dijecito de mariposa y el que hicimos obviamente con las letras simplemente vamos como a poner aquí, en este caso pues este molde de peinilla trae como ya el huequito para poner el colgante pueden poner una decoración o pueden poner también como algo para poner en la manito, qué sé yo así como para colgarse la de la manito, qué sé yo, cualquier cosa así yo simplemente quise poner una decoracióncita como algo personalizado dando como una idea para recordatorios esto nos va a servir para recordatorios de cumpleaños o de baby shower o de qué sé yo son solo ideas que se me ocurren y que pues que ahí les queda ya ustedes deciden si les sirve o no, pueden partir de esa idea no es que lo tengan que hacer así, son solo como sugerencias pongo, voy a poner un dijecito de mariposita y ya es todo es todo, muy sencillo gracias 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 bueno, la verdad es que me gustó muchísimo el resultado, me gustó mucho miren estas piecitas, lo que yo les digo, esto nos sirve para hacer un llavero o algo como para ofrecer al cliente algo más personalizado o incluso pueden hacer una perforación a la peinilla y ponerle el corazón con la L bueno, ya es cuestión de ustedes, de lo que quieran hacer y este es el resultado final, obviamente muy brillante, muy bonito me gusta mucho, brilla demasiado está súper bonito, déjenme en los comentarios qué tal les pareció miren, está súper transparente, súper bonita, así me quedó ahí como un detallito de la resina que se me rebosó un poco, pero nada que no tenga solución eso con un poquito de bisturizaje miren qué bonita, está súper transparente, está súper linda, me gustó mucho el resultado cuéntenme déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó quiénes están en Colombia, quiénes quieren esta resina déjenme todos los comentarios recuerden que con esto no sólo me ayudan mucho sino que también ya saben que yo estoy respondiéndoles los comentarios cuando tengan tiempito les estoy tratando de responder a todos estoy tratando también de ayudarles de hacer los videos más de acuerdo como a sus necesidades las necesidades de todos son diferentes unos necesitan más conocer el programa otros necesitan más conocer sobre fuentes otros necesitan más otras cosas, pero todos necesitan más sobre resina todos necesitamos más sobre resina así que hacía días que no hacía un video de resina por eso era importante hacerlo no es más por el día de hoy espero que les haya gustado ante todo que les haya servido y muchas bendiciones para todos ustedes